¡Suscríbete al canal! Yo por fin encontré, de hecho les llegaron muchas muñecas, compré dos muñecas y un Tad, encontré un Tad, ya tengo uno pero bueno encontré otro Tad, me lo traje y como les digo encontré esta bolsita así que bueno pues vamos a estar abriendo las muñecas, vamos a las estar enseñando, es posible que en mi intro me voy a enseñar una foto de ellas antes, pero bueno les muestro. Ok, vamos a abrirla, vamos a ver exactamente que hay aquí. Ok, y vamos a empezar por esto, este es un trajecito, ven es abierto de acá y es un trajecito completo. Si saben de qué muñecas son, pueden dejarlo en los comentarios, porque muchas veces me salen unas y luego no sé de qué muñecas sean en específico, sé que son de Barbie y así, pero no sé de qué muñeca en particular, así que bueno, si saben, les encargo. Ah, pero si vean, esos son unos pantalones como tipo, eh, todo parejo y ese como campanado de abajo y vean trae un estampado así como de cuadritos con bocas, con labios, está muy bonito. Viene la abertura acá y es de velcro, bueno porque de atrás viene este que este, ah, es de, de, Mattel Heart Family, de los Heart Family. Sí, sí me acuerdo porque el muñeco lo encontré el año pasado me parece, sí, creo que para Navidad tú puso una foto en mi Instagram y traía esta ropa, está muy bonito, vean, este trae así corazones así, pero sí, este es de Heart Family. Viene un pedacito de tela, esto no es absolutamente nada, no, es como una telita, un, como un capri, vamos a sacarlo. Sí, es nada más así como un pantaloncito, de esos que van así como hasta la rodilla, bien, y es en rosa, está bonito, bueno, eso es así, viene este vestidito, este vestidito si no me equivoco es de Anita la huerfanita porque tengo esa muñeca y creo, casi estoy segura que ese es el vestido que trae ella, pero sí, es este, parece ese de Anita. Ok, y lo siguiente es esto, que viene siendo una mochilita de New Kids on the Black, vean eso, y esta es este, como realmente es como un llavero, pero está padrísimo, y vean, es de 1989, este viene siendo como de promoción de los New Kids on the Black, era un boy band de un grupo súper popular en esa época, pero está padrísima esta, y realmente abren los cipres, vean, es como una tipo mochilita, este está genial. Viene esto, que no tengo idea que es, es como un velito, pero no sé qué es, viene este que es como un chalequito, vean, así como para las mangas, y bueno, es así, a cierra de acá arriba, trae un botoncito, entonces así queda y salen los brazos por los dados, este está súper suavecito, este está muy bonito. Viene este vestido, este está precioso, necesito una lavada, bueno, todo obviamente, pero sí, este está como manchadito, pero vean, o sea, está sucio, no manchado, está más bien sucio, pero está bien bonito. Vean este que dice acá, así, dice Barbie Collector, está muy bonito. Me recuerda al de Barbie, de Baby, ¿qué era? ¿De Baby Shower? Me recuerda a eso, no lo sé. Luego viene este que es como, como un tipo, no sé, es que van así como arriba del traje de baño, algo así. A ver, este, ¿qué es esto? Ah, este está mal puesto. Ah, este está precioso, vean, es una, trae un girasol, es una blusita de girasol. Esta está bien bonita, esta me gusta. Y viene este vestido. Very cute. Vean, viene un vestidito. ¿Trae velcro atrás? Sí. Sí, es como de velcro. Ahí estaba mal puesto, por eso no lo podía acomodar. Ahí está, vean, y trae esta tirita acá. Está muy bonito este, me gustó. Viene este que es como un chalequito, se supone de mezclilla. Una faldita. Esta me parece que ya me había salido hace mucho, si no me equivoco. Es un chalequito roto de aquí. Y viene este que es una falda también, sí. Qué padre, esta ropa está súper ochentera. Está genial. Está genial. Me encanta cuando encuentro ropa de sí, ya saben que es mi favorita. Sí, esta sí es de Barbie. Sí, es de Barbie. Vean qué bonita está. Es así como de puro encaje. Viene esta camisa. Ah, este es de un Ken más, ya más moderno. Este sí, sí recuerdo esta camisa. Es de un Ken rubio, si no me equivoco. Creo que se le ha visto a un Ken rubio. Vean. Está muy padre. Un, qué es esto, un short. Sí, un short. Oh, bueno. Creo que lo cortaron. Creo que debía ser más largo, pero lo cortaron. Viene una blusa. Es una blusita. Ah, este qué padre, porque yo tengo la, yo tengo la gorra de este. Qué genial. Me salió esto. Yo tengo la gorra que va con este, entonces yo ya tengo el set. ¡Yay! Qué padrísimo. Y este es de una Kelly. Son la pijamita de Kelly. Está bien bonita. Esas sí me han salido antes. Y viene este. Vean este, qué bonito. Este, si no me equivoco, es de Skipper. De una Skipper. De Skipper o de Kourtney. No me acuerdo. Creo que este es de Kourtney. Está bien cerrado en el centro. Ahí está. Vean qué bonito. Trae un gatito. Y trae así. Very cute. ¿Vieron? Un cepillo. Una bolsita. Vean qué bonita. Y viene otra bolsita. Esta es como, a ver. Viene un zapato aquí adentro. Un zapatito morado. Viene esta que es así como para hacer deporte. Como para ir al gimnasio, así. Y este. Ay, este qué bonito. Me trae puras estrellitas. Esta chiquita. Esta también podría ser de alguna Stacy o Skipper. Y este. Oh my goodness. Este es de la Polly Pocket. De Barbie Polly Pocket. O Skipper called Polly Pocket. No sé si hubiera de cuál. De todas. Pero sí. De la versión de Polly Pocket. Y podías meter la muñequita. Por eso traía el bolsito. Porque podías meter la muñequita en los diferentes lugares. Y se le tenía. Por eso es que este es así. Bueno. Este la doblas así. La cierras así. Y es como una tipo mochilita. Es como si fuera la casita. La abres. Y es como una casita. Y luego trae aquí el carrito. Porque supone que aquí metías la Polly Pocket. Que padre. Este es de Polly Pocket. Viene un pantaloncito. Este. Que es un este. Una blusita. Y un chaleco. También de Barbie. Este no. Nunca me había salido. Este está padre. Sí. Este nunca me había salido. No sé de qué Barbie será. O si será de algún. De algún Fashion Pack. Pero está bonito. Esto. A ver. Vamos a ver qué es esto. Es un sombrero. Sí. Este es un sombrerito. Súper ochenteras las ropas. Este otro es un chalito. Qué padre. Por fin. Por fin. Pude agarrar más ropa. A ver. Este es de una Fashion. De Skipper. Trilitos. Nada más de cortárselos. Y lavarlo bien. Y va a quedar muy bonito. Una como cobijita. Un helito. Este. No tengo idea qué es. Tiene una blusita. Y este clip. A ver. Esta podría ser la que va adentro de esta. O qué. A lo mejor es como la blusita. Y esto. Porque es como que la misma tela. O a lo mejor no. Nada que ver. No sé. Porque luego a veces hacían a Skipper y a Barbie. Diferentes versiones. Y así. Entonces también podría ser algo así. A ver. Este es de Stacy. Stacy. Ay. Este qué bonito. A ver. Vamos a ver. Es como la blusita de Stacy. Vean. Qué bonita. Dice ahí Barbie. Y en el frente dice Stacy. Very cute. Tiene un saquito. Y este es de botón acá. Me encantaban cuando eran así de botón. Ahora pues por la mayoría lo hacen de velcro cuando tienen cierres. Pero en esa época los hacían con botoncitos. Bueno también con velcro. Como vieron algunas ropas. Pero algunas las hacían con botones. Se le quita. Y este. Vamos a ver. Es como una blusita. Esta no sé qué muñeca será. Esta no es de Barbie. Viene esta otra. Vienen unos zapatos. Estos tengo que ver. Porque no sé. De qué muñecas serán. Estos no son de Barbie. Los veo grandes. Pero ven. Están padres. Están muy padres. Y viene esto que es como una mochilita. Ah vean. Es como de. Como para una purista. Vean. Trae como la garraderita. Y bueno viene esto. Y vean. Trae la de Barbie. Es como para una Barbie. Chirier. Está padre. Esto que es esto. Una blusita. Ah esa es la de Barbie. A ver si me acuerda. Y vean. Viene este. Que es como un trajecito. Como traje al baño. Bueno no. Lo tardo. Porque vean. Trae como traje al baño. No sé. Viene un vestidito. Y vean. Está como bien suavecito. Un pantalón. Este es el pocket priest. También como el que abrimos al principio. Vean. Este es un chalequito. Y este es en azulito. Salieron varios de estos. Y este. También dice Barbie. Y este creo que es como para una. Como para una. Stacy a lo mejor. Porque se queden. Y este es como para sacar las manos por acá. Como si fuera un saco. Un chaleco. Tiene este trajecito. Para un bebé. Obviamente no de Barbie. Este tampoco es de Barbie. Y este que se me acaba de caer acá. Es como si fuera un leotardo. Una cosa así. Es así. Y luego vienen unos plátanos. Verdes. Y lo último. Es esto que viene siendo unos tenis. Son unos tenis. So sí. Esto fue todo lo que salió. Pero por cuatro dólares estuvo súper súper bien. Me encantó este vestido. Me encantó esto. Esto está genial. Voy a ver si se puede limpiar. Pero este está muy padre. Pero me gustó mucho este vestido. Y esta me encantó. Porque ya tengo. Les digo la gorra. Así que bueno. Ahí tengo ya. Voy a tener el set. Oye. Entonces me faltan los pantalones. No me acuerdo con qué va. Pero la gorra sí sé que la tengo. Y este está bien bonito. Este tengo que lavarlo. Y espero que quede bien limpio. Porque está bien bonito. Pero déjenme saber esta vez. ¿Cuál fue su favorita? Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Como verán. Eso ya fue lo último que salió en esta bolsita. La verdad me gustó mucho. Todo lo que salió. Déjenme saber ustedes. ¿Qué les pareció? Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.